Música Esta vez nos dirigimos hacia el departamento de Alta Verapaz, al norte del país. Música Vamos a nuestro destino por la franja transversal del norte. Este es el municipio de San Fernando Chahal, donde encontramos diversos atractivos turísticos naturales. Música 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 El primer destino que encontramos fueron las cuevas de Zetzol, su nombre significa en fila. Música Son aproximadamente 25 series de cuevas sin explorar, en la actualidad solo 5 se han abierto al público, en las mismas pasa a la corriente del río Chiyú. Música Estas cuevas fueron descubiertas en el año 1932 por pobladores de la comunidad. Música Con el paso del tiempo, han impresionado a todo aquel que entra en ellas. Música Música Fueron y aún siguen siendo un lugar de adoración y peregrinación para la cultura maya quechí. Música Música El ambiente oscuro y húmedo de Zetzol provee una atmósfera mística que motiva a introducirse y descubrir más allá. Música 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 Muy bien amigos, en estos recorridos aquí en Chahal, pues uno de los aspectos importantes Marvin es donde poder descansar, donde el turista que viene a visitar estos encantadores lugares puede venir a descansar, a comer, a comer algo, a disfrutar alimentos. Música 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 dentro de lo que ofrece el municipio de Chahal. Puedes disfrutar hasta las melodías de la marimba que acá las personas vienen a tocar y en la cena, disfrutar. Pasaron un buen momento, en especial acompañados de nuestro instrumento octóctono, la marimba. Así es, como le vuelvo a repetir, de que acá en Vía Santa Elena se disfruta bastante lo que es las notas de la marimba mientras uno está en familia. Correcto, y además podemos encontrar en este lugar, aparte del espacio cultural, podemos encontrar artesanías. Sí, de hecho estamos ahí también impulsando las artesanías de la localidad, como por ejemplo los sopladores, también los tecomates y otras artesanías que se da acá en la región y que la gente pueda también ofrecerle a nuestros visitantes. Correcto, algo que hemos podido ver durante todo el recorrido es que este es un turismo comunitario, ayuda para todos, apoyo para todos, trabajo de todos, para poder atender muy bien a los turistas, a los visitantes. Sí, estamos tratando de que la gente conviva con la comunidad, entonces por eso es que se llama turismo comunitario, que convivan las experiencias, cómo es que vive la gente en las comunidades y ese es en sí el objetivo, de que los visitantes se lleven una buena experiencia en sus países o donde ellos vienen. ¡Suscríbete al canal! Estamos ubicados en el municipio de Chahal, aquí en el departamento de Alta Verapaz y es que hoy hemos venido a conocer el Parque Natural Las Conchas, nos han dado muy buenos comentarios de este lugar, esperamos que usted disfrute de este recorrido junto a nosotros. El río Chiyú que pasa por las cuevas de Setzol, también alimenta un oasis natural, conocido como Las Conchas. Este destino natural se encuentra a 25 kilómetros de la cabecera municipal y a 397 kilómetros de la ciudad capital. Hay acceso en vehículo en cualquier época del año. ¡Suscríbete al canal! Las Conchas Las Conchas cuenta con la categoría de Parque Recreativo Natural. Tiene una extensión de 39 hectáreas y está dividido en cuatro zonas destinadas a recreación, usos múltiples, protección y restauración. Por lo que actualmente, ahorita, viene a ser un parque recreativo para el municipio de Chahal. Sí, definitivamente este parque, como la municipalidad lo compró, pues es administrado por la municipalidad de Chahal. Este rincón de Guatemala es un bello paraje natural, privilegiado con el caudal del río Chiyú. Pues el río Chiyú es un río que aproximadamente nosotros estamos a una distancia de como un promedio de unos 60 kilómetros del nacimiento. Donde más abajo se le incorporan otras 13 fuentes de agua, que le llaman 13 aguas. Y es por ello de que el río ya al pasar por este lugar de Las Conchas ya viene alimentado ya por esas fuentes de agua. Muy bien, en cuanto a la vegetación, ¿qué podemos encontrar en este espacio? En lo que es la vegetación, pues encontramos algunos árboles todavía nativos desde la creación del mundo. Por supuesto, hay algunos árboles que todavía podemos ver, por lo menos el guanacaste, el tamarindo, el chico, el amatle. Y así sucesivamente, muchas variedades de árboles que alrededor ya no existen. Pero gracias a Dios, pues aquí todavía los mantenemos nosotros. Las Conchas es un paraje natural que está formado por varias cataratas escalonadas, rodeadas de una exuberante vegetación. Este centro ecoturístico es el lugar perfecto para convivir con la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!